Buenos días amigos, amigas. Hoy me gustaría hablaros de la manifestación. He visto vídeos que hay gente que dicen que funciona y otros vídeos que la gente dice que no, que no funciona. ¿Por qué a unas personas les funciona? Bueno, la gente lo llama el poder de manifestación. Yo prefiero llamarlo el don de manifestación, porque el poder de que algo se nos manifieste a nosotros es a través de Dios. Y es el único que tiene el poder para conseguir esto. Dios, el Espíritu Santo y las siete leyes universales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona quiere ser alumno de un maestro, tiene que presentarse delante del maestro con humildad y sin hacer juicios. Y entonces el maestro le enseñará todo lo que sabe a través de sus conocimientos. Y él, esa persona, el alumno, podrá aprender. Pero en el momento que empecemos a hacer juicios y a pensar que el maestro no sabe tanto como nosotros, y nosotros solo sabemos pinceladas que nos han llegado a través de libros y nuestros conocimientos no son tan extensos como el maestro, pues ¿qué ocurre? Que no vamos a aprender nada. Y los juicios forman parte del ego. ¿Qué ocurre a las personas que no logran manifestar lo que piden? Pues hacen juicios. Imagínate por un momento que estés necesitado de un dinero. Porque, bueno, te han pasado problemas y necesitas ese dinero. Y tú pides ese dinero. Y tienes un sueño en el que te dicen, un sueño, un viaje astral en el que te dicen, y te enseñan el número que tienes que comprar. Pero resulta que cuando te levantas, haces juicios. Te preguntas, ¿verdad? ¿Es real este sueño que he tenido? ¿Este viaje astral? ¿Es real? ¿De verdad me va a tocar? Y cuando vas a comprar ese boleto de lotería o lo que sea, haces juicios de una forma inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que matar los egos, hay que matar los juicios y hay que matar las críticas de lo que soñamos y de lo que vivimos cuando estamos en un proceso de meditación o en un proceso profundo de sueño, que es las ondas alfa. Las ondas alfa. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos en un proceso de ondas alfa y nuestra mente se libera y empieza a vivir cosas, en el momento que nos levantamos y hacemos juicios de lo que vivimos, pues ya no va a ocurrir nada de lo que te han ofrecido a través del sueño o a través de ese viaje astral o a través de todo esto. Y así ocurre en la vida real cuando vas a un curso de inteligencia emocional o de coherencia cardíaca o de metafísica. En el momento que vas allí y empiezas a decir a mí qué me va a enseñar esta persona, que yo no sepa. No te estás comportando de una forma humilde. Te estás comportando desde los egos que tienen mil caras. Y entonces vas a salir de allí y no vas a aprender nada. O incluso que tú tengas, porque te lo han dicho en tu infancia, que nunca serías nada, que nunca podrías llegar a nada, que no serías capaz de estudiar nada. Y entonces es que yo no tengo retentiva, es que yo no entiendo lo que me dice. Estás haciendo juicios, no del profesor, al cual respetas y sabes que te quiere enseñar. Si no estás haciendo juicios de ti mismo y te estás menospreciando. Te estás menospreciando. Entonces, ¿qué ocurre? Que como es algo que llevas dentro y tú no has sacado, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que, por mucho que quieras aprender, tú misma te pones un freno en tus memorias limitantes que pertenecen a tu pasado y son de este pasado presente, de esta vida presente. Y entonces tenemos que hacerlo de otro modo. En lugar de llamarlo el poder de manifestación, tenemos en principio de decir el don de manifestación. Y entonces empezar a sanar y ver, entrar dentro de nosotros y empezar a preguntarnos cosas. ¿Cómo puedo mejorar mi vida? ¿Quién soy yo? Todos tenemos un nombre y apellidos, pero nuestra alma tiene otro nombre. ¿Y quién soy yo? ¿Cuál es mi camino de vida? ¿Por qué me ocurre todo lo que me ocurre? Y todo esto, a través de viajes astrales, a través de sueños, a través de convertir nuestra partícula, que somos materia, somos partícula, nos convertimos en onda, porque también somos energía, entonces, ¿qué ocurre? Que llegan todos estos mensajes. Llegan todos los mensajes y podemos empezar a manifestar cosas que nos hagan bien a nosotros. Yo, cuando empecé con todo esto, de la manifestación y de querer mejorar mi vida, mi salud, mi forma de ser, porque mucha gente piensa que si matamos los egos, nos vamos a quedar sin carácter. Y no es verdad. Los egos no tienen nada que ver con el carácter. Hay muchos tipos de carácter, pero hay mil caras del ego. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros forjamos nuestro carácter a través de los primeros mapas de vida que se nos dan de la gente que nos educa, nos quiere y nos lo da todo, nos da la vida. Esos mapas de vida van del 0 a 7 años y de 7 a 14. Y esto forja nuestro carácter. Podemos ser conformistas, podemos ser resilientes, podemos ser voluntariosos, pero esto depende de nosotros. Depende solo de nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Si a un carácter fuerte le sumamos el ego, esa persona no va a tender a razones nunca. En el momento que matamos los egos, esa persona se va a responsabilizar de cómo controlar su genio. Hay otras personas que tienen una capacidad muy buena de reacción ante las adversidades. No se enfadan, son relajados, son tranquilos. Y esas personas son muy reflexivas. Reflexionan sobre lo que está ocurriendo y parece que no se enfaden nunca. Y entonces, la persona que siempre se está enfadando porque está utilizando sus egos, ocurre que se muestra delante de la sociedad como una persona gris, como una persona mala. Entonces, y no es mala, simplemente es que quiere siempre salirse con la suya aunque no tenga razón o teniéndola porque aunque tengamos razón si empezamos a gritar a otra persona pues por mucha razón que tengamos no nos la darán. No nos la darán. Va a decir que estamos mal. Estamos mal de la cabeza o de donde sea. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando matamos los egos nos quedamos con nuestro carácter. Y nuestro carácter, si es un carácter fuerte, pues, ¿qué va a pasar? Que cuando alguien te quiera molestar en lugar de enfadarte le vas a decir bueno, hasta aquí hemos llegado. Yo no tengo la obligación de estar en tu presencia ni tú tienes la obligación de estar en mi presencia. Respeto tu opinión, respeta tú la mía y en el momento que no la respetes yo me voy pero sin enfadarse. ¿Por qué? Porque hemos matado los egos. Entonces, una vez matamos los egos, matamos los juicios porque ya no estamos pensando que aquella persona que no nos entiende, no nos comprende y que nos quiere fastidiar ya no es un problema nuestro. Ya es algo que, bueno, que tú entiendes que esa persona tenga sus opiniones y cuando te vas de esa persona pues ya no te queda ningún resentimiento emocional sobre esa persona y cada uno en su casa y felices los dos y entonces cuando manifestamos tenemos que hacer lo mismo, entregarlo a Dios, tanto sea manifestar salud como manifestar temas de juicios en los que no depende de nosotros ese problema que tenemos, temas de que nos quieren quitar la casa, temas de médicos que no nos llaman para rehabilitación o para hacer una cirugía y estamos ahí pendientes y colocándonos nerviosos, entonces, ¿qué ocurre? Que si nos ponemos nerviosos todavía enfermamos más y la enfermedad avanza y siguen sin llamarnos para hacer esa cirugía, entonces, ese problema no depende de nosotros, hay unas listas de espera, lo que sea, se ha traspapelado la documentación y no depende de nosotros, entonces, lo tenemos que entregar al universo. Yo empecé haciendo unas meditaciones a través de dibujar una pirámide, entonces, dibujé en el lado derecho el 3 en la base, el 3 en el lado derecho, el 6 en el lado izquierdo y el 9 en la parte superior. Esta se llama la frecuencia Tesla. Cuando me llegó esta frecuencia empecé a investigar quién era este señor, bueno, a investigar, los datos ya estaban en la información de internet, los puedes encontrar y todo. Y entonces me di cuenta que este señor era canalizador. Entonces, si nos fijamos en el 3, 6 y 9, esta es la frecuencia de Dios y Dios está en nuestra alma. Entonces, yo dibujé una un triángulo que ahora os lo mostraré y en él podemos escribir una palabra que para mí es muy bonita y que amplía la abundancia en todos los aspectos, tanto en la salud como en el dinero, como en las relaciones personales y en todo. Y entonces yo escribí yo soy la abundancia plena de Dios en mi vida. ¿Ves? Os lo enseño. Yo soy, no sé si se va a ver, yo soy la abundancia plena de Dios en mi vida. Yo lo hice con una cartulina grande, lo hice bien, este está hecho a mano, solo para enseñároslo y entonces yo empecé a meditar cómo meditan los gatos con los ojos abiertos y yo no lo repetía solo 45 veces como dice el, bueno, todas las frecuencias numéricas de abundancia. Yo colocaba una música de frecuencia alta, en este caso busqué una frecuencia en la cual encontré que era la frecuencia de Dios, de Iván Donaldson y yo os aconsejo que si queréis abrir vuestro canal crístico, comunicaros con Dios, con el Espíritu Santo y las siete leyes universales, pues hagáis esta frecuencia. Podéis cerrar los ojos o dejarlos abiertos, da igual. Y entonces, pues, si cerráis los ojos y empezáis a repetir 3, 6, 9, 3, 6, 9, es decir, 3, 6, 9, yo soy la abundancia plena de Dios en mi vida. Yo soy la abundancia plena de Dios en mi vida. Cada vez que repitáis 3, 6, 9, decid la frase, decid la frase, si la tenéis de momento al principio que leer, lo hacéis de esta manera, y luego, cuando ya la memoricéis, pues lo hacéis con los ojos cerrados. Cuando lo hagáis con los ojos cerrados, vais a ver luces, luces en las cuales estáis, aparece la morada, aparece la verde y todas estas luces tienen un significado. Un día ya os hablaré del significado, porque si no haríamos el vídeo demasiado largo. entonces vais a empezar a ver estas luces y entonces si habéis tenido en la vida la suerte, porque vamos a llamarlo así, suerte, de encontrar en vuestra vida gente que os reste, a partir de entonces encontraréis gente que os sume. Pero siempre en vuestra vida van a haber pinceladas de personas que a pesar de ayudarlas van a querer restaros en la vida. Tal vez os falten al respeto y las estaréis ayudando, tal vez os insulten, tal vez incluso lleguen a levantar la mano para agrediros. entonces lo que tenéis que decir educadamente oye mira te estoy ayudando yo no soy tu esclavo ahí te quedas con tus egos yo me aparto y me voy y luego porque claro te han te han su energía te ha invadido a nivel áurico la tuya entonces dices estas energías no son mías las devuelvo bendecidas y así lo repites varias veces y en ocasiones a veces depende del ego de aquella persona tarda más o tarda menos termina llegando a ti y pidiéndote perdón muchas veces lo hacen por whatsapp muchas veces lo hacen en persona entonces si te lo hacen por whatsapp lo aceptas y dicen que la callada por respuesta y lo aceptas y no hace falta decir nada ni hacer ninguna recriminación y lo aceptas y luego el tiempo que esa persona necesite para encontrarse contigo pues déjalo en manos de Dios porque los tiempos solo están en manos de Dios y tú sigues tu vida encontrándote con la gente que te suma y de esa manera primero en lugar de focalizar la la vibración en el dinero en el dinero que necesitamos primero vamos a sanar de algún modo nuestra alma y responsabilizarnos de nuestro cuerpo de las reacciones de nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo reacciona con las emociones que recibimos y a través de los egos y si una persona hace juicios no va a poder manifestar nada nada y entonces esa persona va a decir que el don de manifestación no funciona y la otra persona dirá que le funciona ¿por qué? porque esa persona a quien le funciona ha decidido bajo la humildad y la muerte de sus egos convertirse en el alumno de Dios del Espíritu Santo y de las siete leyes universales y cuando te conviertes quieres convertirte en su alumno entonces tu vida cambia empieza a cambiar no lo hace de la noche a la mañana esto es un proceso de crecimiento interior de crecimiento de conciencia de sanación de tu alma porque nuestras almas son todas iguales y vemos en las otras personas cosas que hay en nosotros o que había en nosotros entonces cuando te das cuenta de esto tienes que transmutarlo tienes que mandarlo al universo tienes que hacer ese trabajo lo siento perdóname te amo porque lo que veo en él está en mí yo no puedo cambiarlo yo no puedo cambiar a esa persona pero yo si me doy cuenta puedo cambiarme a mí mismo a través de la reflexión y de darme cuenta y entonces esa energía que tenemos va a fluir para bien de nosotros y para bien de nuestro prójimo entonces esto es magia esto es metafísica tenemos que abrazar la metafísica si queremos empezar a dar un salto cuántico y sobrevivir a todo esto que está ocurriendo porque va a ganar la luz va a ganar la luz y el que no quiera ver la luz de su alma pues lamentándolo mucho no se va a quedar aquí no se va a quedar aquí el alumno que no quiera ser humilde delante de Dios del Espíritu Santo y de las siete leyes universales no se va a quedar aquí el alumno que no se arrepienta de haber dejado su libre albedrío en manos de terceros para convertirlo en un pelele en un pelele y no se arrepienta no se va a quedar aquí entonces empecemos a cambiar mejoremos nuestras vidas porque la vida es bella os lo digo de verdad estés como estés tengas lo justo para vivir estés con una enfermedad la vida es bella hay que luchar por ella pero luchar desde la paz luchar desde la luz luchar desde el amor luchar desde el perdón un abrazo de luz a todos feliz día feliz vida y hasta pronto amigos de luz de luz de luz de luz de luz de luz Gracias.